Hola, bueno, buenos días. No, presente no, desde el Poder Ejecutivo no llegó ninguna invitación al Consejo Liberante, más allá de que podríamos haber ido como ciudadanos, pero particularmente yo no fui, no estaba en Salto ayer a la mañana. Pero bueno, nada, me parece un acto importante para Salto, siempre desde el bloque nosotros las obras las festejamos. Y en algo, digamos, sí estoy de acuerdo, si bien en algunas cosas no, de lo que se dijeron ayer, pero sí estoy de acuerdo con el Intendente cuando manifestaba uno a veces en semejante obra, ha escuchado durante el tiempo algunos reclamos de vecinos, de que no era necesario tirarse el puente y demás. Yo me acuerdo de haber estado presente en las visitas en ese momento de la Gobernadora y de Hidráulica y todos los funcionarios que vinieron para ese momento. Y bueno, obviamente no soy ingeniero, pero las explicaciones eran fundamentadas, era gente que se dedicaba a eso. Y eran tres etapas que fue para terminar con las inundaciones, que uno era el dragado del río, lo que sí hizo, la limpieza, la construcción de este nuevo puente, y la tercera que todavía está pendiente, que era la del puente del Hotel Río de la Ruta 32. Esa es una, no sé si estarán los planes de este gobierno, pero eran las tres etapas que había manifestado en su momento el gobierno de María Joana Vidal para terminar en forma definitiva o por un largo tiempo, siendo que la limpieza hay que hacerla cada tanto, cada muchos años, pero eran las tres medidas que había tomado el gobierno de María Eugenia Vidal y bueno, hasta ahora creo que con un resultado satisfactorio. Y bueno, nada, así que contento con la inauguración. Después seguramente alguna otra cosita. Bueno, pero digo, contento con la inauguración, pero no sé si ustedes escucharon o vieron el acto, cuando las autoridades manifiestan que hubo nueve meses que quedaron o que quedamos a la deriva con la construcción de este puente y que fue una vez que asume Axel Kicillof, que el intendente se pone en contacto con él, esto es por lo menos lo que se contaba en el día de ayer, y se reinicia, se retoma esta obra. Bueno, ¿qué opinión tienen al respecto? Bueno, hola, ¿qué tal? Buen día. Yo primero quiero celebrar como él el hecho de que el puente se haya terminado, ¿no es cierto? Y después darle una supremacía al origen, digamos a la gestión inicial de todo esto. Como toda obra, obra importante de esa envergadura, normalmente no se culmina en las etapas, en la primera etapa o en los cuatro años de gestión en donde se inician. Son obras muy importantes que demandan no solo mucho tiempo, mucho gasto, mucho dinero, sino que generalmente se planifican a largo plazo. Entonces, pudo haber, por razones del otro gobierno, de este gobierno del que sea, algún bache. Lo importante es el inicio de la gestión, la planificación que hubo y que finalmente se culminara. A mí de lo que se dijo ayer, lo que me queda es, me parece que seguimos con ese tipo de políticas de no reconocer las cosas bien hechas. Y eso no estaba bien, porque esta obra es una obra que estuvo durante muchos años, muchos años, más de 50, postergada. Y el haberle iniciado, el haberle dado el puntapié y el haber hecho que Salto tuviese la tranquilidad de que ya no nos vamos a inundar más, bueno, eso da, es la base de todos. Entonces, el no reconocimiento real, formal y como se debe, no me dejó satisfecha realmente. Yo creo que hay que poner bien en el marco que se debe cuando uno comienza una obra de este tipo, que no es la única. Hay muchas obras, de hecho, otro tipo relacionadas, por ejemplo, con la escolar, que en el gobierno de María Eugenia Vidal se destrabaron, porque estaban, digamos, en cierta forma trabadas, bloqueadas por problemas judiciales, y que en ese momento se hizo, que son acciones que no se ven, pero que hoy a lo mejor pueden disfrutar de continuar con la obra. Entonces, respecto a eso, me parece que la política, otra vez, tiene que cambiar hacia reconocer lo que está bien hecho y continuarlo, por supuesto, y no siempre ponerse la pechera de que yo lo termino. Esa es, digamos, la parte más sencilla, en cierta forma. O sea que, ¿hubo esos nueve meses de bache que se plantearon, digamos, en el acto? Sí, lo importante es poner en contexto qué es lo que pasó en su momento. Convengamos que en ese momento estuvieron las elecciones PASO, como estaba el gobierno anterior, y ganó el gobierno actual, esa PASO, y eso hubo, generó toda una desconfianza en la sociedad y en las empresas, sobre todo, donde la economía prácticamente explotó por el aire, y eso hizo que la empresa constructora que estaba adjudicada en ese momento, tomara su recaudo y frenara, porque no sabía si el gobierno que iba a asumir, porque era cantado de que en las elecciones definitivas de diciembre iba a ganar el gobierno que hoy tenemos, si iba a continuar con la obra. Pongamos en contexto qué fue lo que pasó. La obra se pasó, pero se paró, pero hubo una elección PASO, que los ganadores fueron los que hoy están gobernando, y generó una gran desconfianza. La economía estalló en mil pedazos, voló el dólar, etcétera, etcétera, y eso generó todo un contexto para que la obra no se continúe. No obstante, seguimos celebrando de que la obra se haya iniciado, se haya planificado, sino hoy no estaríamos hablando de esto. Bache más, bache menos, sabemos que lamentablemente es muy común en la Argentina de que las obras se planifiquen en un determinado tiempo y nunca se pueda cumplir, porque siempre ocurren imprevistos. Bueno, acá el imprevisto fue eso, esa elección PASO en su momento, y generó lo que generó. Hoy la obra está culminada, eso es lo importante, la tenemos para todo el pueblo y para siempre, es decir que agradecemos otra vez a la gestión anterior y agradecemos también a esta gestión que la haya culminado y celebremos eso que es lo más importante. En resumen de tu pregunta, le agrego algo de lo que dijo el turco, la obra tenía tres etapas, se había hecho la primera etapa, que era, se destruyó el puente antiguo, ¿cómo se llaman? Las orillas, se hizo el ensanche de las orillas para que tenga más caudal el lecho, o sea, tenga más caudal el agua, que era uno de los problemas principales, y antes de empezar la segunda etapa, que tenía que venir la máquina para hacer los pilotes, y ahí tenía que empezar la construcción, la segunda etapa, pasa lo que dice el turco, están las elecciones PASO, donde hay un resultado a favor, con un resultado positivo a favor de Kicillof, pasa económicamente lo que dijo, y entonces ahí el constructor mismo no tiene esa seguridad de iniciar la segunda etapa, sabiendo si el próximo gobierno se lo va a pagar, no se lo va a pagar. Entonces, ahí es donde se genera, entre el constructor y el gobierno, el parate de la obra, hasta esos tres meses que hay entre las PASO, o dos meses, dos meses, entre las PASO y las generales, dos o tres meses, y después hasta que Kicillof realmente reinicia la obra, da el ok, y ahí reinicia la segunda etapa, y después la tercera. Eso fue lo que pasó, no hubo un abandono de obra, simplemente es una decisión, después de una elección, que quedan tres pasos, que hay un cambio de gobierno, y el constructor no sigue, porque no sabe si le van a pagar, entonces cuando termine la etapa, a quién le rinde cuentas. Eso es lo que pasó el parate. Y después otra cosa para aclarar, si tengo un minuto, es, escuché ayer del intendente que reclamaba que, culpa de ese parate, se tuvo que alquilar el otro puente, el del ejército, y pagar casi 6 millones de pesos anuales, 500 mil por mes, durante, bueno, somos tres años más o menos, o sea que entre 20 y 30 mil pesos, 20 y 30 millones de pesos, en estos tres años. Culpa del parate de María Eugenia, de la obra, digamos. Nosotros en eso queremos dejar claro, ya lo dijimos varias veces, están las constancias, el bloque nuestro presentó, antes de la licitación de la obra, previendo, como dijeron acá los concejales, que toda obra tarda más de lo que se dice, entonces, previendo eso, dijimos, presentamos por escrito, al ejecutivo que pida, en el gobierno provincial, que haga cargo el gobierno provincial, de un puente alternativo, durante el tiempo de la obra. El ejecutivo no nos hizo caso, o vio ese pedido nuestro, que está por escrito, en el consejo liberante, y obviamente, que pasó después, por X motivo, la obra duró, tres años, en cambio de, de menos de un año que tenía que durar, o un año y pico, y tuvimos que gastar, esos 20, 30 millones de pesos, pero simplemente fue, porque el gobierno municipal, no lo previó, y estando avisados, por nosotros. Entonces, echarle la culpa, a un tercero, es costumbre, cuando en realidad, estaban los recaudos, sobre la mesa, para tomar esa prevención. Eso es simplemente, aclarar lo que, lo escuché ayer. Bueno, por último, dijiste algo importante, sobre algunas obras, en la parte educativa, en la parte de educación. Bueno, lo que dijo Mónica, por ejemplo, nosotros nos acordamos, en ese, bueno, más allá de la creación del jardín, que se creó en la época de María Eugenia, de lo que, ella hablaba, había tres obras, que habían quedado pendientes, del gobierno de Scioli, y más atrás, pero del gobierno de Scioli, entonces, durante nuestro, el gobierno de María Eugenia Vidal, lo que se hizo fue, no se podían continuar las obras, ¿por qué? Porque salía el más caro continuar una obra, por lo que se había subcontratado, no, por lo que se había pagado de más, digamos, sobreprecio, perdón, salía más caro continuar la obra, que hacer una escuela de cero nueva. Entonces, se judicializó ese contrato. Tardó los tres, cuatro años de gobierno, el juicio, digamos. Cuando estábamos terminando el juicio de María Eugenia Vidal, salieron dos sentencias a favor, y una es la escuela secundaria, que hoy empezaron, hace unos meses, empezaron nuevamente las obras, allá acerca de la Reva Gleati, de Sport, digamos. Entonces, esa es una que se destrabó, como decía Mónica, durante el gobierno de María Eugenia Vidal, y ahora, cuatro años después, va a salir más barato terminarla, de lo que hubiese salido, hacerla en el gobierno de Vidal. Así para que se imaginen, los sobreprecios que había. Lo mismo pasó con las 34 viviendas, que dos años después, de que Scioli las prometió, salieron más baratas, que lo que salían, en el momento, si se hubiesen hecho con Scioli. Esos eran los sobreprecios que había en ese momento, pero bueno, uno de los ejemplos, que dio Mónica, es de esa escuela. Después, la otra que está, no me acuerdo si es el trébol, no es el trébol, cerca del barrio Migliaro, la otra escuela también, que esa es primaria, calle Charras, esa también terminó, la judicialización, durante casi el último mes, del mandato de Mario Eugenio, pero no veo obras ahí todavía. Bueno, una invitación tenías para ti. Sí, una invitación, hoy en nuestra ciudad, nos van a visitar, los diputados nacionales, Juan Manuel López, y Mónica Frade, y que pertenecen a la coalición cívica, y van a estar, en distintas actividades, visitando la planta de Metrive, por la tarde, y van a estar también, dando una vuelta por la ciudad, se van a convocar en la plaza, y la idea es que la gente se sume, que le haga preguntas, que vea que realmente nos brindan apoyo, en toda nuestra campaña, y por supuesto en la lista, para las próximas elecciones. Sí, simplemente una notita de color, que no tiene que ver con la obra, del puente en sí, pero sí tiene que ver con el contexto de la obra, y con el acto que se realizó ayer, nos enteramos, o me he enterado, como se han enterado seguramente muchas personas, que lamentablemente, ayer hubo docentes, hubo profesores y maestros, que han hecho abandono de los aulas, para ir al acto de inauguración, lo cual está bárbaro, todos queremos ir al acto, pero hay una responsabilidad de por medio, una picardía, que se priorice una pena, que se priorice la inauguración, o un acto, por encima de la educación de los chicos, hubo chicos que tuvieron que salir antes de la escuela, porque el profesor se retiraba, para la inauguración del puente, como hubo otros docentes, que directamente no fueron a la escuela, y no tuvieron clase. La verdad que eso me da mucha pena, me parece que después de un año, que hemos tenido de tan poca asistencia a la escuela, en el momento, donde hay que darle prioridad a la educación, se pone por encima, la inauguración de un auto, más allá del corazoncito político, que pueda tener cada uno, me parece que no estuvo bien, quería simplemente manifestar eso.